Nuestra aventura por el océano cósmico comienza en nuestro pequeño punto azul pálido, la Tierra. Desde aquí, hace miles de años nos hemos maravillado con la belleza del firmamento y sus misterios. Con la invención del telescopio, dejamos de ver un universo de puntitos brillantes para descubrir un lienzo de arte natural conformado por planetas, nebulosas, galaxias y extraños mundos. Incluso, hemos realizado las primeras incursiones en nuestro vecindario y con el Voyager enviamos un mensaje hacia algún rincón del universo para quien quiera que lo encuentre sepa que no está solo en la inmensidad del espacio. Empecemos pues nuestro viaje. El Señor de los Anillos, Saturno, ubicado entre Júpiter y Urano, es un inmenso planeta gaseoso y el segundo más grande de nuestro vecindario. Conocido desde la antigüedad por su movimiento en el firmamento, fue uno de los objetos más interesantes descritos por Galileo en 1610. Además, posee un sistema con alrededor de 80 anillos y unas extrañas formaciones de hexágonos que lo convierten en la joya del sistema solar. Por fuera de nuestro sistema solar, podemos acercarnos a las Pleia de SOEM 45, un hermoso cúmulo estelar abierto que se constituye como uno de los objetos más atractivos de nuestra galaxia. Es el cúmulo estelar más cercano a la Tierra a una distancia de 444 años luz. Con una edad de 100 millones de años, este cúmulo se encuentra inmerso en una nube de polvo cósmico que llamamos nebulosa. Con más de 3.000 estrellas, puede ser observado a simple vista en la constelación de Tauro. Desde este planeta ficticio, podemos imaginarnos lo bello que sería observar este cúmulo con sus 7 estrellas principales, conocidas como las 7 hermanas. Un grupo de jóvenes y dinámicas gigantes azules. Ahora nos desviamos hacia la constelación de Orión para visitar a una de las estrellas más brillantes del cielo, Betelgeuse. A 640 años luz, esta supergigante roja es la décima estrella más brillante del firmamento. Betelgeuse es una estrella antigua. Ya agotó el combustible que le proporcionaba energía en su núcleo, y en los próximos miles o decenas de miles de años, se convertirá en una supernova. Una de sus características son sus ciclos lumínicos que en el 2019 hicieron creer a muchos que la estrella estaba a punto de implosionar. En la misma región del cielo encontramos a la nebulosa de Orión. Esta hermosa nebulosa de reflexión puede verse a simple vista en la constelación que lleva su nombre. Descubierta por Nicholas Parsec en 1610, es un auténtico criadero de estrellas que forma parte de la inmensa nube de polvo que se extiende por la constelación de Orión. Esta gran nebulosa es en realidad un complejo de nubes moleculares que contiene además el bucle de Bernhardt, la nebulosa de Cabeza de Caballo y la nebulosa de Mayran, entre otras. Observaciones recientes del telescopio espacial Hubble indican que la mayor concentración de discos protoplanetarios descubiertos se encuentra en esta bella nebulosa, demostrando que la formación de sistemas solares es común en el universo. Un poco más alejada, a 2.283 años luz y en la constelación de la Lyra, podemos encontrar a la nebulosa del anillo OM-57. Este tipo de nebulosas surgen a raíz de la muerte de una estrella que expulsa sus capas exteriores al espacio y dejan en su centro a una estrella de enana blanca, muy caliente y con un diámetro similar al de la Tierra. Esto ocurrirá con nuestro Sol dentro de unos 5.000 millones de años. A 6.100 años luz en la constelación del cisne, encontramos a Cygnus X-1, el primer agujero negro descubierto. Este forma parte de un sistema binario junto a una estrella supergigante azul. Es un objeto muy compacto con hasta 13 masas solares. Fue descubierto en el espectro de los rayos X gracias al disco de gas que se calienta y sale expulsado en forma de jets en los alrededores del agujero negro. Se ha calculado que este cuerpo celeste gira 800 veces por segundo. También conocida como la nebulosa de la quilla ONGC-3372, la nebulosa Carina es una impresionante nebulosa de emisión en el brazo de Sagitario a 7.500 años luz. Conocida como la joya del cielo del sur, es una de las regiones de formación estelar más grandes de nuestra galaxia y contiene estrellas muy jóvenes y masivas, incluyendo varios cúmulos abiertos como el Trumper 14 y a la enigmática Eta Carinae, una estrella con más de 100 masas solares. Las imágenes de rayos X sugieren que también es una verdadera fábrica de supernovas. Más adelante en nuestro viaje por el océano cósmico encontramos al cúmulo doble de Perseo, a 7.520 años luz. Este par de cúmulos estelares abiertos es uno de los objetos del cielo profundo más magníficos. Cada grupo contiene unos cientos de estrellas, muchas de ellas jóvenes, calientes y supergigantes, miles de veces más luminosas que el Sol. Es un verdadero atractivo para los astrofotógrafos. Este cuerpo celeste se ubica en el brazo de Perseo. Debido a que nuestro sistema solar reside en la parte interna del brazo de Orión, cuando miramos el doble cúmulo estamos mirando a través de nuestro brazo espiral local hacia afuera de nuestra galaxia. Alejándonos más de nuestro hogar encontramos a SS-433, el sistema estelar binario o microquásar más cercano a nuestro planeta. Aquí encontramos un agujero negro de varias masas solares que atrae la masa de su acompañante, una supergigante blanca. Lo más impresionante de este cuerpo celeste son sus jets de partículas altamente energéticas que se desprenden en sentidos opuestos al eje de rotación del agujero negro. Este sistema es visible casi perpendicularmente a nuestra línea de visión. La diferencia entre un microquásar y un cuásar es que el segundo es supergigante y se encuentra en el centro de las galaxias, mientras que los primeros en diversos lugares de ella. Uno de los primeros cuerpos que encontramos por fuera de nuestra galaxia, en nuestro vecindario, es la Gran Nube de Magallanes. A unos 160.000 años luz, esta es una galaxia enana que orbita alrededor de la Vía Láctea y se halla ligada gravitacionalmente a ella. Reportada primero en un texto del siglo X proveniente del sur de Arabia, fue redescubierta por Américo Vespucio en el siglo XVI mientras viajaba por el hemisferio sur, lo que indica que es visible a ojo desnudo solamente en esas latitudes. Es una galaxia rica en gas que contiene unas 30.000 estrellas, algunas de ellas organizadas en cúmulos globulares o abiertos y múltiples nebulosas como es el caso de NGC 2080. En el interior de la Nube de Magallanes encontramos a WOH G64, una estrella inmensa y altamente luminosa. Esta hipergigante roja tiene aproximadamente 20 masas solares y si la ubicáramos dentro de nuestro sistema solar alcanzaría la órbita de Júpiter. Hasta el momento es la estrella más grande descubierta en la Nube de Magallanes y los científicos estiman que se convertirá en una supernova en los próximos 10.000 años. Andrómeda es nuestra hermana y el cuerpo celeste de mayor envergadura que encontramos cerca de la Vía Láctea. Ubicada a 2.5 millones de años luz, está casi 20 veces más lejos que la Nube de Magallanes, pero puede apreciarse a simple vista gracias a su gran tamaño. Andrómeda se acerca a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo y los astrónomos estiman que en unos 5.000 millones de años la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán en una hermosa danza celeste. Gracias al telescopio espacial Hubble y otros instrumentos en Tierra, los astrónomos han podido determinar que su gas se encuentra distribuido en distintos anillos que contienen menos hidrógenos, más estrellas gigantes rojas y una tasa de formación estelar menor a nuestra galaxia. Mucho más lejos podemos apreciar a NGC 3982 a 68 millones de años luz de la Tierra. Con menos de la mitad del tamaño de la Vía Láctea, fue descubierta por William Herschel en 1789. Debido a su distancia, esta galaxia ya no se encuentra dentro del grupo local como Magallanes y Andrómeda, sino en el grupo de M109. Solo quienes cuentan con un telescopio pueden verla en la constelación de la Osa Mayor. En 1998, el cazador amateur de supernovas Mark Armstrong descubrió una supernova en esta galaxia que después fue denominada SN 1998-AQ. No mucho más lejos encontramos el arte cósmico dibujado por las galaxias antenae NGC 4038 y NGC 4039. Estas dos galaxias empezaron su fusión hace unos cientos de millones de años, lo que ocasionó que se formaron un par de estelas gigantes, como antenas, que le dan su nombre a este hermoso cuerpo celeste. Como resultado de esta fusión, se han generado numerosos cúmulos estelares que son visibles en el espectro infrarrojo. Los astrónomos estiman que dentro de millones de años, los pobladores de algún rincón del cosmos verán a una galaxia elíptica como resultado. A 142 millones de años luz, encontramos a la galaxia del anillo ONGC 922, una galaxia espiral barrada que ha perdido parte de sus anillos y que a pesar de su distancia, fue observada por Herschel y su potente telescopio. Los científicos estiman que es el resultado de la colisión de dos galaxias. Estudiada por el Observatorio Chandra de Rayos X de la NASA, la mayoría de sus emisiones proviene de agujeros negros que calientan y expulsan el material de numerosas estrellas. No es solo un paraíso de agujeros negros, sino también un lugar donde abundan los metales pesados que resultan de estrellas moribundas. Hasta aquí ha llegado nuestra travesía por el océano cósmico. El cosmos no es solo inmenso, sino un lugar lleno de maravillas. Es posible que en el futuro viajemos a otras estrellas para visitar otros mundos, donde levantemos la cabeza para mirar al firmamento y ver desde otro ángulo este lienzo de arte natural que llamamos universo. No se olviden de mirar al cielo. Hay mucho que ver, mucho por aprender y sobre todo, mucho por descubrir. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? El cosmos no es solo en el que ocurre, llega el martín. Gracias.